Buenos días, arrancamos con esta segunda parte de El Mirador, El Mirador Social, a nuestra hora después de estos especiales que estamos teniendo en torno a las elecciones generales del 10 de noviembre. Atravesamos el Ecuador de la semana, estamos a miércoles acercándonos al fin de la misma, viernes, sábado y domingo y nuestra primera charla, nuestro primer encuentro va a ser con dos personas, dos invitados que van a contarnos una actividad muy interesante que se va a celebrar en un lugar mágico y que nos encanta. Buenos días, Anabel, antes de nada. Buenos días, Enrique, ¿qué tal? Bueno, dices bien, tenemos que poner el foco en la naturaleza, tenemos que apreciarla, admirarla, cuidarla y yo creo que este festival, este evento que les vamos a presentar, que cumple ya su segunda edición, también tiene eso como objetivo, además de muchas actividades que se realizan en torno a él, fotografía, vídeos, yo creo que al final de lo que se trata es dar a conocer el entorno natural del que gozamos y que es un privilegio contar con él. El Parque Natural de los Alcornocales, bueno, estamos hablando de Cádiz Fotonature 2019, un encuentro que engloba varias acciones que vamos a comentar, vamos a desglosar en esta entrevista, así que antes de nada, saludar y dar las gracias a los invitados por estar aquí, que sabemos que tienen mucho lío, que cuando se acerca el momento, pues hay mil cosas que resolver, así que las gracias por adelantado, a nuestro querido amigo Juanma Fornel. Muy bien, muchas gracias. Que hablábamos de que es un apellido, que en esta casa se quiere mucho y se respeta, sobre todo, lo podemos decir, ¿no? Sí, claro. Por tu hermano, Javier Fornel, que en fin, que es colaborador habitual y que estamos encantados que estés aquí. Pues ya digo, nosotros por nuestra parte y por mi parte, pues lo mismo, encantado de estar en esta, que también casi es una casa ya de la familia. Además, que son grandes amantes de la naturaleza. Pues sí. Bueno, y saludamos también, te acompaña Felipe Oliveros, a quien damos también las gracias por estar por aquí. Estamos hablando fuera de antena de lo que supone organizar esta segunda edición, porque las cosas muchas veces cuesta que arranquen, pero cuando de verdad se... La prueba del 9 es la consolidación. Y esta es la segunda edición, Felipe. Sí, esta es la segunda, bueno, y esperemos que haya una tercera, y una cuarta y una quinta, pero efectivamente esta es la segunda. Ya hemos aprendido de la experiencia del año pasado, que fue un año complicado, sobre todo por la lluvia, que nos complicó bastante la organización, pero ya este año hemos aprendido, como digo, la lección, y está bastante más consoledad. Aunque el título lo dice todo, fotografía, pero como yo decía al principio, es mucho más que eso, ¿verdad? Sí, es una apuesta por, yo creo que por poner la provincia de Cádiz en el lugar que se merece desde el punto de vista de destino de naturaleza, de fotografía, tenemos unos sitios únicos en esta provincia, y quizás el hecho de que estemos siempre orientados a la playa, o parece que estamos orientados a la playa, hace que se olvide todo ese potencial que tenemos desde el punto de vista de la naturaleza. Y esa fue la apuesta por la que se partió, por la que partió esta feria, es decir, vamos a intentar hacer un evento que nos consolide también a nivel nacional como destino de naturaleza principal. Bueno, de la pasada edición tenemos imágenes aquí, así que nos va a servir también para ilustrar esta charla y entender mucho mejor sobre lo que versa, ¿no? Este Cádiz Fotolature 2019. Precisamente estamos viendo algunas fotos. La foto ganadora, ¿verdad? Porque hay que aclarar que dentro de estas acciones se engloba un concurso que está también focalizado en esa temática, ¿no?, en la naturaleza. Sí, efectivamente. La feria lleva paralela un concurso de fotografía, como bien dices, una fotografía con una sesión de vídeos y otra específica también de la provincia de Cádiz. Y luego, bueno, en esta edición se han presentado más de 260 fotógrafos de 60 países distintos, o sea, que da un poco también idea del carácter internacional que tiene ya el concurso de fotografía. Y, bueno, y donde hemos recibido fotografías absolutamente espectaculares al nivel de los mejores concursos de fotografía de naturaleza del mundo. Son como pinturas, ¿sí? Qué maravilla, la verdad. De 20 mates. Es un fotógrafo que estuvo precisamente el año pasado con nosotros dando una conferencia. Una conferencia. Bueno, hablamos también de esta... Se engloba dentro de esta... Uno de los puntos fuertes de las patas dominantes es sobre el que se apoya este evento, son las conferencias, las charlas. Sí, porque es un evento que está muy focalizado también en el fotógrafo. Y entonces, al fotógrafo se le ofrecen no solo la posibilidad de ver las distintas casas fotográficas que van a estar allí, sino poder compartir la experiencia de algunos de los mejores fotógrafos de naturaleza que tenemos en España, incluso fuera de España, porque, bueno, el fotógrafo principal que viene este año con... que trae Canon viene también de fuera de España. Pero tenemos fotógrafos de temas de fotografía nocturna, de prácticamente toda la fotografía de aves, etcétera. Si el fotógrafo que venga, que es aficionado, que venga a la feria, va a poder compartir y aprender de la experiencia de esos grandes fotógrafos que están en el ámbito nacional, incluso internacional. Y aparte, bueno, pues tiene otras muchas actividades para niños, etcétera. Pero un pilar fundamental es ese conocimiento, ese contacto con esos fotógrafos de prestigio. Son talleres a los que todo el mundo tiene acceso, hay que apuntarse, hay que inscribirse, imagino, porque es una actividad que supongo está demandada. Sí, claro, hay un poco de todo. Hay talleres que son de libre acceso para cualquiera que se quiera acercar por allí este fin de semana y no hace falta una inscripción previa. Y hay otros que, obligatoriamente, tenemos que poner un límite de personas, porque son 30 o 40 personas como máximo, llevan monitores, etcétera. Y ahí las plazas, me temo que hace meses ya que se cerraron. Pero de todos modos, cualquier aficionado que se entere ahora de que se celebra la feria y se quiera acercar, siempre, además de poder asistir a las conferencias, podrá asistir a alguno de los talleres que admiten a más, tienen más capacidad. ¿Qué tiene de especial la fotografía de la naturaleza? ¿Qué es distinto al resto de temáticas? Bueno, yo creo que la naturaleza nos gusta a todos. Es un medio en el que te relajas, en el que disfrutas y que yo creo que hace crecer también un poquito a las personas. Si unes todo eso con la fotografía, con lo que significa la fotografía, pues tienes un costel perfecto, ¿no? De poder estar haciendo fotos no en un estudio, ni siquiera en un entorno urbano, sino de estar en esos grandes espacios, disfrutando de cualquiera de las modalidades que tiene también la fotografía de naturaleza. Habrá a quien le guste fotografiar aves, que además en la provincia de Cádiz es uno de los reclamos principales, pero habrá a quien le guste simplemente hacer fotografía de paisajes. También aquí tenemos unos paisajes realmente magníficos. En cualquier caso, siempre significa salir al campo, disfrutar de un día al aire libre y poder unir yo creo que dos pasiones que son para mucha gente esenciales, ¿no? El senderismo, el andar por el espacio, más la fotografía. Ese costel yo creo que es, bueno, una bomba, ¿no? ¿Cómo llevan vuestros visitantes esto de que, en fin, vivimos en una era en la que cualquiera puede hacer ya una foto, ¿no? Porque un dispositivo móvil, por ejemplo, donde el smartphone ya puede hacer fotos. Claro, claro, efectivamente. Lo bueno es que en los últimos años el mundo de la fotografía se ha democratizado, se ha popularizado porque se ha abaratado bastante y como tú dices, cualquiera con un móvil puede hacer fotos de mucha calidad. Obviamente no es lo mismo la calidad a la hora de imprimir la que te da un móvil, la que te da una buena cámara reflex y etcétera, pero que todo vale para todos los formatos, para la web, para editar un libro, para lo que quieras, ¿no? Y la feria intenta un poco dar también cabida a todos estos nuevos formatos, a las cámaras sin espejos, a, como decía antes Juan, a las distintas disciplinas, a fotografía de paisaje, macrofotografía, a fotografía nocturna, en fin, todos los que quieran, sea cual sea su disciplina y su aparato, podrán encontrar allí su hueco en la feria. Bueno, también en exposición, ¿no? Habrá una exposición en la que podemos ver todas las fotografías. Sí, hay algunas, hay un par de exposiciones, principalmente la de las fotografías ganadoras del concurso, algunas de las que hemos estado viendo antes en pantalla, y, bueno, podrán disfrutarla y repartiremos catálogos, en fin, habrá que hablar bastante en movimiento. Otra cosita también que me inquieta, que me gustaría que, en fin, que dieseis vuestra opinión. Hemos hablado del aparato, pero después también sabemos que en 15 años, 10, 15 años, se ha revolucionado el mundo de la fotografía en la postproducción, que es eso que se hace justo después cuando ya tienes la instantánea. Lo digo por esos software que te ponen unos filtros, que te cambian la luz, que, claro, es que estamos fotografiando la naturaleza. Yo creo que, no sé si hay que ser extremadamente cuidadoso con eso. Ahí me imagino que hay un debate importante entre los distintos fotógrafos. Muchos de ellos dicen que no se hace más que, si no utilizas determinados programas que te modifican lo que hay en el fondo, lo que estás haciendo es revelando cómo se ha revelado toda la vida. Es decir, el fotógrafo cuando entraba en la cámara oscura y revelaba la foto, le daba su toque a la fotografía. Y, bueno, pues hay quien te dice que esos filtros también es un poco, siempre que lo que hagas sea modificar determinados parámetros, de sacar toda la luz que has captado en la foto, toda la información que tiene, que es parte del revelado. Otra cosa es cuando modifico fondos, modifico, quito elementos, etc. Hay un debate que yo creo que es interesante, que es bastante amplio, pero bueno, cada uno da su opinión. Yo creo que lo importante es disfrutar sobre todo del momento. En cualquier caso, la fotografía siempre es bonita verla, que capte la realidad. Claro, eso es lo que va a decir el concurso, como los principales concursos de cierto prestigio a nivel internacional, lo que se le pide al fotógrafo es la fotografía en formato RAP, que es la fotografía tal cual se ha tomado en la realidad, sin modificaciones posteriores. Claro, para evitar precisamente... Esto aclara bastante, ¿eh? Claro, claro. Todas las fotos que hemos estado viendo antes en pantalla y las que se podrán disfrutar este fin de semana, son todas tal cual ha salido de la cámara. Y fíjate, aunque no lo parezca en muchos casos. Aunque eso te va a decir, aunque no lo parezca, que muchas de ellas parecían incluso dibujos, pinturas. Sí, bueno, porque tenemos los auténticos artistas en este país. Qué maravilla. Bueno, pues ya saben, este fin de semana, por cierto, el lugar, según nos habéis facilitado en nota de prensa, el lugar de celebración es Huacana, Benalup, Casa Fija. Lo digo para orientar un poquito, ¿no? Aquellos que quieran llegar, porque luego es verdad que os repartís, ¿no?, por el Parque Natural de los Arcos Locales. Sí, hay excursiones el domingo, hay excursiones el domingo, pero efectivamente el plato fuerte está allí en Huacanalé, que son unos equipamientos que están en el corazón del Parque Natural de los Arcos Locales, muy cerca de Benalup, de Benalup Casas Viejas, en la orilla del embalse del Selemín. Sí, la forma más fácil de llegar, porque, claro, llegar a Benalup sabemos, pero no está dentro del núcleo urbano de Benalup, desde la bahía de Cádiz, desde Jerez, la forma más fácil es llegar hasta el mismo Benalup y salir por la carretera que va de Benalup hacia los barrios. Y como a unos 6 kilómetros de Benalup, ahí vamos a encontrar a Huacana, va a estar señalizado, tiene su parking allí y, bueno, pues, allí se desarrolla toda la actividad. Además de las fotografías, hemos visto imágenes que también han evolucionado mucho la forma de rodar, ¿no?, porque ya las imágenes aéreas a las que podemos acceder hoy día, pues, nada tienen que ver con hace décadas, ¿no? Yo creo que es muy importante también en la utilización del dron, el montaje de imágenes que nos permiten ver una naturaleza distinta. Sí, bueno, hay que ir también un poco con los tiempos, como decías antes, ¿no?, y todo el mundo tiene un smartphone y hoy cada vez más gente tiene un dron también y puede tomar esas imágenes aéreas que nos dan una visión completamente distinta del entorno en el que estamos. Bueno, estas imágenes no son de por aquí, ¿no? No, 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 son de por aquí. Son de ahí, eso imagino que es otro lugar. Pero, bueno, ¿qué sirven? La tenéis en vuestra web, entiendo que sirven un poco para orientar lo que se busca. Este es el video ganador de la categoría de video dentro del concurso, efectivamente. Que en este caso, obviamente, no está grabado aquí en Cádiz, aunque podría, o sea, en Cádiz tenemos paisajes y escenarios que tampoco creas que le van muy a la faga a esto que estamos viendo, pero en este caso son imágenes de fuera. Bueno, bien se podría hacer aquí, como bien comentas, una cosa similar, ¿eh? Los paisajes que tenemos en la provincia de Cádiz son tan desconocidos. Sí, y sobre todo tan variados, ¿no? Hay sitios que para los que vivimos en la provincia parece que no tienen importancia y tienen una importancia enorme. Como decía Felipe, imágenes de esta, pues a lo mejor se podrían rodar aquí en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, que lo tenemos aquí en nuestro entorno y desde el punto de vista de la obifauna es un entorno único, ¿no? El tercer espacio en importancia de la obifauna del litoral español, ¿no? Detrás de Doña Ana y el Delta del Ebro. Pero es que tenemos sitios como la Sierra de Grazalema, la Sierra del Pinar, el punto más al sur de Europa, también en Tarifa, con todo lo que es esa vista del estrecho, meternos en la selva de los Alcornocales, ¿no? Con ese espacio tan verde y como digo, al sur del sur, que nadie se lo imagina. Si tenemos unos entornos, bueno, y fuera de los mismos espacios, de los mismos parques naturales, Zaframagón, ¿no? La Sierra de Lijas. Si tenemos una variedad de paisajes que hacen, como decía yo al principio, de esta provincia un destino turístico de vital importancia. Por eso también surge la feria, es decir, queremos vender este paisaje y este entorno tan maravilloso que tenemos y que para muchos es desconocido. La fotografía, el vídeo, es un medio también de acercarlo pues al conjunto de la sociedad, ¿no? Sí, además hay una idea que también movió un poco toda esta iniciativa y es que los fotógrafos de naturaleza son un público especialmente atractivo para nosotros en el sentido de que ellos van a un sitio, en este caso vienen aquí a los parques naturales de la provincia, captan sus fotos, ¿de acuerdo? Y luego las editan, las cuelgan en redes sociales, tienen algunos de ellos, cientos de miles, millones incluso de seguidores, algunos de los que vienen a la feria y claro, esos fotógrafos hacen de caja de resonancia de los valores, de los paisajes, de los recursos que tenemos aquí en la provincia de Cádiz, ¿no? Entonces es una manera de vender provincia a un público además muy selecto, ¿no? Muy sensible con estos temas, muy exigente. Entonces se trata de dinamizar un poco también uno de nuestros grandes activos que tenemos en la provincia de Cádiz, este pequeño continente. Claro, efectivamente. Del que disfrutamos y que tenemos la suerte de apreciar, ¿no? Los que, en fin, nos acercamos, por ejemplo, a este Fotonature 2019. Exactamente. Es un poco también la idea de dinamizar económicamente de un nuevo segmento turístico muy importante, como dice Felipe, no tanto en cantidad como calidad del turista que viene, con un poder adquisitivo muy alto. Sabemos la importancia de esta provincia en el tema del golf, en otro tipo de turismo. Y este es otro segmento muy importante que entendíamos que la feria nos servía también para poner la provincia en ese escaparate, para que esos turistas puedan venir, apreciar, como dice Felipe, también darle difusión a los valores que tenemos, pero sobre todo también para generar actividad económica, que además muchas veces esa actividad económica se va a desarrollar en el interior de la provincia, que sabemos que es la zona que está en peor situación económica de la provincia. Potenciar también un turismo sostenible. Claro, un turismo sostenible y además en un espacio, en un espacio precisamente que son los que más quizás lo necesitan. Bueno, habláis de que no tanto cantidad como calidad, pero hay una previsión de público de entre 4 y 5.000 personas. Sí, bueno, nunca se sabe porque va a depender de cómo venga el tiempo, aunque parece que viene bueno por lo menos el sábado, el domingo a ver si nos cae un poquito de agua, pero el año pasado ya superamos las 3.000 personas y este año las previsiones van entre 4 y 5.000 personas. ¿Y tenéis un poco ese inventado de dónde viene...? Bueno, lo tendremos, lo tendremos porque todos los visitantes se registran y tomamos datos de procedencia, etcétera. Y sus intereses, si son profesionales o simplemente amantes de la naturaleza, pero tampoco estamos hablando de una cosa... Sí, no, no. Normalmente, vamos, de los datos del año pasado, el análisis un poco de los resultados del año pasado, aproximadamente el 60-70% de los asistentes eran de fuera de la provincia de Cádiz y mayoritariamente eran aficionados a la fotografía de naturaleza, o sea, no eran, luego se acerca lo típico, ¿no? El visitante, el del pueblo al lado, etcétera, etcétera. Las familias, estamos viendo imágenes que sorprenden, Felipe, Juan Manuel, porque ya es como mirar con lupa, ¿verdad?, la naturaleza. Sí, ya decíamos que hay muchas variedades, muchas modalidades dentro de la fotografía de naturaleza, bueno, pues hay quien le gusta también apreciar el valor de lo pequeño, ¿no?, y de esos elementos que están escondiendo en la naturaleza, pero que cuando lo ves así, como lo estamos viendo en estas imágenes, Esa es la eclosión de larvas de mantis religiosas, son una puesta de mantis religiosa en una boteca y lo que están saliendo son las pequeñas larvas que dentro de nada, en unos minutos, empiezan a comer todo lo que se mueve, son unos desperdadores muy... Hombre, nacen con hambre, como casi todo... pero es un animal fascinante, mira, lo tenéis las pequeñitas. Madre mía. Hombre, tan fascinante es ver imágenes desde el cielo como ver esta... Lo más minúsculo, lo más pequeño, claro, y la vida que existe ahí, y lo desconocido que es también. Es fascinante. Hablábamos del ecosistema, ¿no?, que hay en el Parque Natural de los alcornocales como uno de los grandes tesoros que hay no solo en nuestra provincia, sino creo que en el mundo. Sí, es un espacio único, único en Europa. Para nosotros el alcornocal lo vemos como algo muy habitual, sin embargo, el alcornoque se reduce a una zona muy concreta del planeta, que es la cuenca del Mediterráneo, y prácticamente península ibérica y parte de Marruecos, Túnez, y algo en Portugal, algo, perdón, en Francia, y algo en Italia. El grueso está aquí, y sin embargo luego además gran parte de ese alcornocal está adhesado, que todos tenemos en la imagen de la adhesa, sin embargo nosotros tenemos auténticos bosques de alcornoque, un bosque muy cerrado, un bosque muy lluvioso, que mantiene muchísima humedad por las circunstancias en las que tiene, tanto en invierno como en verano, y eso lo hace un entorno realmente único. Y además tenemos pues algunas joyas como los bosques de niebla en distintas zonas, que bueno, pues zonas que tienen hasta 200 días de niebla, con presencia de niebla al año y que hacen que tenga un ecosistema realmente único, que para verlo tendríamos que irnos a la Gomera, lo más cercano, y lo tenemos aquí en la provincia de Cádiz, y además se podrá fotografiar en el Cádiz Fotonature tendríamos una excursión a esa que es una de las joyas de la corona del parque de los alcornocales. Bueno, eso digo yo porque la gente puede fotografiar a través de esas excursiones, no hace falta ser un profesional de la fotografía. Claro, y de eso tenemos incluso, además de las excursiones, efectivamente tenemos talleres de iniciación incluso para niños, o sea que como decíamos, cualquier aficionado puede encontrar allí su sitio, incluso aunque no tengan idea de fotografía. Las empresas además, las casas de óptica que están exponiendo sus productos dan las cámaras y los objetivos para que la gente lo pruebe, en fin, o sea que hay mucha posibilidad de participar, de aprender y de... Bueno, pues ya saben, talleres, exposiciones, concursos, visitas profesionales, por supuesto, talleres también para los más pequeños, yo creo que no falta de nada, son condimentos ingredientes para que, que no, acudamos ahí a cualquiera, se puede ir cualquiera de los tres días, Sí, cualquiera de los tres días. Los tres días, preferentemente e incluso buscarse un sitio donde pernoctar, por allí. Efectivamente, efectivamente, claro, de todo se trata. O dinamito, entonces los que vienen de fuera, dinamicemos un poco la economía también de nuestra sierra. Y además el sitio les va a encantar porque además de todo eso, ese coste del Valle yo creo que con una envoltura que es fantástica, que es un entorno pegado al pantano del Celemín con las puestas del sol en el pantano, bueno, que unos fondos impresionantes y en plena naturaleza. Es decir, tenemos todos los servicios, allí se puede comer, allí tenemos todos los servicios, tiene su aparcamiento, etcétera, pero encima estamos en un entorno, bueno, lleno de acebuches con la sierra al fondo y el pantano en el otro lado, o sea, que el sitio es único. Qué maravilla. Pues hay que ir, ¿eh? Y tanto. Hay que aprovechar el tiempo bueno que seguro que va a ser un tiempo maravilloso y hay que disfrutar de nuestro entorno. Sí, eso, y que la fluviometría también aparezca, pero ya el domingo. El domingo última hora. Pero que se sepa que también se llueve mucho que es una escena muy humida. Bueno, pues agradeceros de nuevo en la presencia aquí que sabemos que los preparativos serán intensos, sobre todo a dos días, del 8 al 10. Cádiz Fotonatura 2019. Juan Manuel, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Saludos a Javier. Se lo daré. De nuestra parte, Felipe igualmente. Muchas gracias. No sabemos si tiene hermano o hermana o ni conocemos ni cúlpano, pero no le he picado a este mundillo. No, eso es mal, no, en este caso nos habrá permitido. Sí, sí, claro, por supuesto. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Que salga todo genial. Eso es. Eso esperamos. Pues nada, nosotros que seguimos aquí en El Mirador Social, ya saben que es miércoles y a mediodía a las 12 tenemos cita con la cultura, así que nuestra compañera muy buena de la montaña va a hablarnos del Festival de Música. Pero antes, una pequeña pausa y regresamos. Continuamos en El Mirador Social de hoy miércoles. No nos alejamos demasiado de la anterior entrevista que hemos tenido en este set, en este caso por parte de nuestra compañera Almudena de la Montaña en la que se ha presentado este Festival de Música Española de Cádiz porque tenemos la grandísima suerte de contar en El Mirador Social hoy con uno de los artistas que va a estar precisamente enmarcado en la programación de este festival, de este encuentro de músicos y de grandes artistas, de corales, de, en fin, todo lo que han podido ver y oír que engloba el Festival de Música Española. Queremos recibir, encantados además de que esté aquí con nosotros de nuevo, a Nolasco que ya pasó por este programa en su anterior visita a Cádiz y que, bueno, vuelve a la ciudad como solista, bueno, como solista de un espectáculo que será el próximo sábado pero es que además ya te tendremos hoy en el Gran Teatro Falla colaborando con otro artista enorme que es Diego Carrasco. Nolas, bienvenido. Muchísimas gracias y como siempre pues encantado de estar aquí en el Onda Cádiz con ustedes y de volver a a la Tazita de Plata en esta ocasión en doble partida, ¿no? Dos ocasiones muy especiales y muy diferentes a la misma vez porque lo de este sábado del Festival de Música Española de aquí de Cádiz pues la verdad es que para nosotros es una ocasión muy especial ya que venimos en un formato que nunca hemos hecho, de un formato a tres guitarras que queríamos también a la misma vez llevarlo a cabo por el sentido de, como por suerte vinimos mucho a Cádiz pues ofrecer algo totalmente diferente entonces hemos cambiado el repertorio por completo y nos vamos a encontrar con un espectáculo mío pero no es el típico espectáculo de Nolasco, ¿no? Se va a encontrar la gente por supuesto con mi repertorio pero otro repertorio dentro de mis discos, ¿no? Y otra manera de interpretarlos por supuesto que creo que también es importante mostrarse con diferentes vestimentas y después pues la gran cita de hoy que tenemos con el homenaje al gran capullo de Jerez y entonces yo voy a estar con el tato Diego Carrasco haciendo uno de los temas después también voy a hacer otro tema solo es mi debut en el Falla que la verdad es que para mí es anoche la verdad es que me pegué toda la noche soñando con cosas, ¿no? Y la verdad es que para mí es una ocasión única e irrepetible No me extraña Y por supuesto el gran espectáculo que se ha montado en torno al capullo de Jerez esta noche que me parece que es una pasada, ¿no? que hay artistas como Jesús Méndez María Terremoto David Palomar La Chirigota del Celu después la dirección musical de mi compadre Pedro María Peña que ha preparado un guión impresionante que va a ser una pasada y por supuesto él también pues nos brinda sus guitarras, ¿no? Así que la verdad que tengo dos ocasiones esta semana que para mí son de estas que se van a subrayar con letras de oro empezando esta noche por pisar vuestro increíble teatro el gran teatro falla Bueno, pues estarás enmarcado en ese homenaje al capullo junto a Diego Carrasco y el sábado 9 de noviembre estarás con este espectáculo Tres guitarras en la Plaza del Mentidero enmarcado en el Festival de Música Española Nola antes de seguir con tu charla me he encontrado un tesoro por puceando por la red viendo un poquito tus últimos tus últimas aportaciones audiovisuales junto a tu música y claro el gran público o la mayoría empieza a conocerte a través de las cosas pequeñitas Sí Y he visto una cosa que has hecho ahí en, como se dice ahora Fiaturit ¿no? Sí En colaboración Sí Con un artista también que es norteafricana Ajá Y que, bueno ha quedado algo tal como así Lilia y Nia Lilia y Nia Lilia y Nia Con las gotas de la lluvia que caen y en tus cristales mientras tú miras pa' afuera en la calle no hay nadie y el agua por los gordillos de la celda de tu calle y son cositas tan pey que ya ve no a mí me sabe grande y es como las marcas de tus labios que quedan en los cristales de ese vaso que tú bebes que se mueve cuando sabes que tú vas a dar un solvito con tu beso tan suave y que parece que lo ves allá y me sabe tan grande y si yo suelo caminar sobrebrasas encendidas y me gusta disfrutar por la noche por el día y no es que sea un supermá y es que me gusta la vida y me gusta saborear la cosa más pequeñita y la cosa más chiquitita y la cosa y la cosa y la cosa y la cosa Y oye la puerta de tu casa donde yo te doy los besos Esa cara tan rara que pone mi amigo en negro El humo de un cigarro, el efecto de un pitillo Y lo bien que yo me siento cuando me cuento contigo El aire que respiro, los paisajes que yo veo Son las cositas pequeñas con las que mejor me siento Si yo suelo caminar sobre el vasaje encendida Si me gusta disfrutar por la noche y por el día No es que sea un superman, que me gusta la guía Y me gusta saborear cosas más pequeñitas y las cosas Las cosas pequeñitas, aquellas pequeñas cosas Que cantaba también Serrat, ¿verdad? Aquellas pequeñas cosas que ahora están de otra manera hechas Por el paso del tiempo Pues aparte de que esta canción se ha convertido En una especie de estigma de mi música Y una tarjeta de presentación Y la verdad es que es un medio himno Aquí también en Andalucía la gente lo conoce mucho Entonces este nuevo trabajo se hace un guiño A trabajos pasados, se incluyen temas inéditos Y uno de los pasajes que tiene este nuevo disco Es un paseo por Marruecos O sea, la mezcla de las cosas pequeñitas Con la música del Magreb norteafricano No es una cosa única dentro del disco Sino que también hay otra colaboración con Hamid El Hadri Que es el artista con el que hago esta canción Que es un pequeño homenaje a Lebriano ¿Sabes? De aquella incursión que hizo en los años 70 Con la orquesta andalucí, el Chibulí Y ese tipo de canciones, ¿no? Entonces pues esa va a ser una parte del nuevo disco Y hemos lanzado esta primera canción Así como adelanto Aunque el disco saldrá en primavera del 2020 Bueno, muy diferente a lo que vamos a ver O tanto, porque sigue siendo el sello de Enolasco Pero en cuanto a formato Lo digo porque lo de este sábado 9 de noviembre Es algo inédito Es algo totalmente diferente ¿Tres guitarras? A tres guitarras nunca hemos hecho ningún concierto Desde 2006 que apareció mi primer disco Pues yo te puedo decir que hay cerca de 700 conciertos Y nunca lo hemos hecho de esta manera Es una formación muy novedosa en ese sentido Y la verdad es que eso nos va a llevar por otros caminos A la hora de interpretar las canciones del repertorio De hecho, pues del repertorio, por ejemplo, de estas giras El que estamos haciendo en estas giras Pues solo respetamos dos canciones El resto son, vamos a hacer 12 temas aproximadamente Y son todos temas de mi repertorio Pero temas que hacía mucho tiempo que no hacíamos Como por ejemplo No sé, El futuro imperfecto ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? No sé, infinidad de canciones El esclavo de mi pensamiento Que es un tema que en directo normalmente no hacemos Porque este concierto requiere una pose más intimista Más sensible Y que las guitarras tengan como mucho más protagonismo Entonces pues de eso se tratará el espectáculo Aquí no tenemos tres guitarras Tenemos la tuya Que ya es mucho Y llena de sobremanera Cualquier escenario Incluso un plato como este Pero claro, no lo asco Yo tengo que pedir Porque es que me tienta a hacer lo que no sé Una pinceladita, hombre De lo del sábado Vamos a hacer alguna de las cositas Que vamos a hacer este sábado Por ejemplo Un tema del quinto disco Que se llama Nuevos Atareceres Que hacía bastante tiempo que no hacíamos Que se llama Nuevos Atareceres Si el tiempo nos cura la herida Consejos nos sirven de guía Cada uno es dueño de sus signos Cada uno es fruto del camino Y solo somos presentes Solo presentes Si yo te hubiera cantado al oído Esa canción que tú tanto pedías Y si yo hubiera pasado de lo mío Y me pusiera a bailar a tu son ¿Qué pasaría con nuestra historia? Si tú no hubieras cruzado esa quina Cuando te dije que no eras para mí Bien Bueno, bien, nos dejamos de cebo, claro Es que hay que ir el sábado Una pinceladita para que la gente acuda el sábado Por supuesto Bueno, Plaza del Mentidero Vas a estar en el Mentidero Hoy en el Gran Teatro Falla Te falta la Viña y Santa María Yo creo que Cádiz no deja de quererme Me da sus mejores sitios para las actuaciones Bueno, yo creo que Cádiz también está muy agradecida En ese sentido A que profese ese amor por esta ciudad De esa manera Y que se note, ¿no? Se vea esa pasión con la que siempre vienes aquí Con tu música Estás preparando Nos lo has comentado antes Un disco muy especial Sí Porque, claro Es un poco Aglutinar lo que más te apetece En este momento de tu carrera Después de unos años ya O unos cuantos años, ¿no? Que llevas en carretera Por eso de la carretera La Manta Aglutinar esos temas que a ti te apetece hacer Y de la manera que quieres Pues sí, la verdad es que Aparte creo que este disco es bastante arriesgado Porque no solo es rescatar cosas Y hacerlas de otra manera Sino incluir temas totalmente nuevos Y a la misma vez Buscar colaboraciones con artistas Con los que nunca me he mezclado Y presentar temas de una forma Totalmente diferente La verdad es que, sobre todo La filosofía del disco Responde al título El título del disco es Como me da la gana Que mi primer disco en el 2006 Se llamó Como te dé la gana Y ahora es como Una especie de aniversario En el que rescato algunos temas Del primer trabajo Le metemos el bisturí Y los transformamos por completo Y después incluimos el paseo por Marruecos Con Jami del Hadri Incluimos el tema con el Tato Diego Carrasco Incluimos un tema con Diego del Morao Una composición del Celu del Barrio Incluimos un homenaje a Chiquetete Incluimos, no sé, una colaboración Con la cantante de detergente líquido Es decir, hay un panorama ahí bastante abierto Y bastante arriesgado Y yo la verdad es que estoy muy contento Con los colores que está cogiendo este trabajo Creo que es arriesgado Pero sobre todo es muy consecuente Y muy sincero con el momento actual que estoy viviendo Un momento actual el tuyo Que se engloba dentro de un marco artístico general Que claro, siempre decimos lo mismo Está difícil, está complicado Antes porque las radiofórmulas eran muy opacas Era complicado meterse en ese circuito Ahora porque ya está todo tan globalizado Que parece que la atomización de tantos artistas Impide que veamos, que separemos la paja del grano Sí, los tiempos han cambiado mucho musicalmente La industria también Hay mucha estandarización Está todo como parece que Este tipo de programas que sacan todos los años Talent shows 12, 15 artistas Que después no se sabe ni dónde van ni nada Pero también es verdad que son artistas que están dirigidos A los que interesa que correspondan a un estilo de música y demás Y yo por esa parte estoy muy contento Muy satisfecho Y sobre todo tranquilo en el sentido de que Mi carrera desde el principio Una carrera que ha estado bien cimentada Porque la compañía discográfica es mía Somos independientes No tenemos que responder a las exigencias del mercado Sino que únicamente Pues me dejo guiar por mi instinto Y por la música que quiero hacer Y yo creo que esto es muy importante Lo que tú comentas antes Es una verdad como un castillo Hoy en día pues Hay mucha igualdad en los estilos En los artistas Está todo como muy normalizado y estandarizado Y yo creo que en ese sentido Pues mira Uno de los lujos que se puede permitir uno Siendo artista independiente Es no meterse dentro de la onda Que se lleve de moda Ni dentro de las tendencias Sino que uno sigue y hace la música Que el instinto le dicta Y eso es fundamental Fundamental porque en Olasco Por ejemplo si nos vamos al cine En aquella época de Tarantino Que se enfrentó a la industria Y dijo yo soy independiente Y resulta que empezó a dominar en la industria En música pasó algo similar Con la música llamada o denominada entonces música indie O sea esto es que La música denominada indie anteriormente Que ya la mayoría no está en indie Claro Porque ya la mayoría ha fichado por grandes multinacionales Pero sí que es verdad Que en España ahora mismo Estamos en un momento de mucha riqueza musical Salen muchos artistas Con mucha frecuencia A raíz de los programas estos que hemos hablado antes Pero también es cierto Que eso ya es más cuestión de imagen Que de arte Porque ahí lo que se hace Es crear productos Y después pues De hecho la prueba está en que hay artistas Que salen de esos programas Y ya tienen club de fans Sin haber hecho un disco en su vida Ni una canción propia Ni nada Entonces también al público Y al gran público se le confunde Un artista no se hace en un cuarto de hora Porque igual que un buen potaje de garbanzo No se hace en cinco minutos Un artista es fruto de un recorrido De una carrera De una serie de propuestas Lo que pasa es que hoy también La gente ha mordido el anzuelo De esta sociedad de consumo rápido Se quieren ya las cosas ya Hay muchos artistas que yo veo Que solo sacan un single Para mí es impensable sacar un single Yo sigo siendo de la vieja escuela En el sentido de que hay que presentar Y más yo como cantautor Hay que presentar propuestas completas Que respondan a una etapa vital Y que tengas algo que decir Yo creo que eso es fundamental Pero ya sabes como van las cosas hoy en día Con el ritmo que llevan Yo en ese sentido creo que Mi mensaje, mi labor y mi función Es intentar que esos valores no se pierdan Dentro de la música Y dentro del arte Y de que se defiendan Los artistas de largo recorrido Con profundidad Y una lucha constante A lo largo de los años Que yo creo que eso es lo que al final Da legitimidad a la carrera O al discurso de un artista Lo que ocurre es que siempre En todas las épocas Ha habido fenómenos Por llamarlo de algún modo Ahora tenemos el ejemplo claro De esa artista catalana Que oye también Quieras que no Rosalía Digamos que por extensión Ha acercado el flamenco A la gente joven Lo cual es de agradecer Pero es verdad que claro Uno se fija en esos fenómenos Pero Rosalía es una O sea hay un único caso Que después cimentará Como tú bien decías Una carrera larga y extensa Pero es verdad que es muy difícil Muy complicado Hombre fenómenos como el de Rosalía No suelen ocurrir con frecuencia Eso es un artista Que de pronto Ha pegado un salto estratosférico En cuestión de un año Y se ha convertido En España es importante Pero es que se ha convertido En un artista a nivel mundial En nada Y eso yo creo que como mínimo A nosotros nos beneficia O sea todo el artista Que sea español nos beneficia Ya no solo al que haga flamenco Sino al que haga algo fusionado Porque en definitiva Rosalía no hace flamenco Rosalía lo que hace Una música que tiene Tintes aflamencaos O influencias Pero no para nada Pues hace flamenco Pero si es verdad Que para una persona de Norteamérica Una rumba Es lo mismo que para nosotros Una sola y una seguidilla Ella Me refiero Pero que siempre es interesante Y es bueno para nosotros A mi lo que me parece No tan conveniente Es que se avecinan Rosalías Ahora Todas ellas Van a querer ser Rosalías Y todas van a querer cantar Como ellas Porque eso Sucede Y de hecho se está viendo Entonces pues Yo creo que lo más importante Es la personalidad Dentro del arte Y Rosalía Hay una Y después Otra tiene que cantar De otra manera Otra tiene que hacerlo De otra manera Y otro tiene que hacerlo De otra manera Que yo creo que es lo importante Lo que pasa es que Cuando un fenómeno funciona Pues van Muchas Discográficas Y muchos artistas A intentar seguir esa senda Yo no Eso no lo comparto La verdad Oye Yo creo que lo más bonito Entre artistas Es la diferencia Y la personalidad Que es lo que en realidad Va a enriquecer Después al público Bueno pues Nolasco Tiene una personalidad Muy definida Y le vamos a poder disfrutar En Cádiz En este caso En su espectáculo El próximo sábado 9 de noviembre A partir de las 10 de la noche En la Plaza del Mentidero Tres guitarras Y hoy que estará también Enmarcado en ese Plantel de artistas Que van a acompañar al Capullo En este caso Con Diego Carrasco Nos lo hace un placer Siempre tenerte aquí En nuestros estudios Tendrá calle Televisión Muchas gracias Muchas gracias como siempre Y nada Invito aquí desde todo el mundo A que las poquitas entradas Que quedan ya Para el Falla esta noche Que queda ya nada Que se animen Porque va a ser un espectáculo La verdad es que único Seguro Así que muchas gracias Te vemos el sábado En la Plaza del Mentidero Y esta noche en el Falla Nos vamos a ir Pero con tu música Que nos hemos quedado Con ganas además De ese vídeo Que habéis rotado en Chauen En Chauen Eso sí que es un plato maravilloso Creo que es de los escenarios Más bonitos que he pisado Totalmente de acuerdo Bueno pues Nos vamos con Nolasco Regresamos Que nos queda todavía Un trocito de mirador Para compartir con la audiencia ¡Gracias! 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 Último tramo del Mirador de hoy miércoles y queremos saber qué piensa Cadi. Ahí está. Ayer le contábamos que nuestro compañero Natanael Bello se encontraba en las inmediaciones del Hospital Puerta del Mar en la avenida para preguntarle a gaditanos y gaditanas que opinan sobre diversos asuntos de interés, no solamente de Cadi. Eso es. Bueno, enclave local. Esos avenes que se han colocado por la Alameda, los datos del paro del mes de octubre, enclave nacional, el debate electoral, en fin, todo lo actual, incluso carnaval y deportes que entran dentro de esas cuestiones que plantea Natanael Bello. Natanael Bello a la ciudadanía. Vamos a ver qué piensa Cádiz. Nos escuchamos qué piensa Cádiz y con este reportaje nos marchamos mañana a la misma hora, aquí como siempre. Una semana más salimos a la calle en el Mirador Social para conocer qué piensa la ciudad. ¿Qué pensará Cádiz sobre estos temas? Comenzamos preguntando sobre la actualidad local. ¿Qué piensa sobre la polémica de los badenes en la Alameda? Hombre, algo un poquito más normalito, ¿no? Yo creo que lo han puesto demasiado harto y demasiado grande, pero bueno, solo tenían que haber previsto antes de hacerlo, no una vez después hecho. Un gasto ahora, doble gasto, pienso yo, ¿no? ¿Y el cómo solucionarlo? Es decir, poner adoquines, quitarlo, adaptarlo para que no rompa el entorno. Hombre, yo no veo mal lo que es un badén, ¿no? Pero algo, una cosa más sencillita y más pequeña que no sea tan grande como la que han hecho. Hombre, yo pienso que lo más importante es que se respete lo primero el patrimonio, porque es una parte histórica de la ciudad, ¿no? Se supone. Y, hombre, si por lo menos hace fe o que sí, que es por la seguridad, hombre, que la seguridad es importante, pero si se puede hacer de otra manera que también puede respetarlo, pues mejor, que mejor, ¿no? Y toda la polémica que piensas de este tipo de enfrentamientos, polémica que surgen a raíz de esas cuestiones en redes sociales, entre instituciones... Al final la política ya se ha extendido también a las redes sociales y todo lo que pueda aprovecharse para picar al otro partido o favorecer al tuyo y ensuciar al otro, pues cualquier mínimo cosa se va a aprovechar. Hombre, si está todo adoquinado, lo suyo es que siga lo que es la misma estructura, pero hacer una cosa para después cambiarla me parece un gasto de dinero absurdo y no estamos para gastar dinero, la verdad. Que las cosas hay que pensarse antes de hacerlas, quizás. También ha surgido y ha saltado ayer por la tarde la polémica en redes sociales, entre el Partido Popular en Cádiz, el alcalde también, que piensa incluso de ese debate en redes sociales entre distintos partidos y distintos políticos. Eso marea la perdí para que no nos preocupemos por otras cosas importantes que están sucediendo, como el paro o cosas que nos atienden más a lo que es la juventud y la sociedad. Pues yo veo que eso es un despilfarro, vamos, de dinero, porque gastarte para hacer un badén y luego que lo tengan que quitar, para mí es un despilfarro, vamos. ¿Y el hecho de que no respete el entorno, que sea solo alquitrán y que no tenga adoquines o elementos que no dañen el impacto visual en un sitio de patrimonio? Hombre, eso también lo tendría que haber visto antes de hacerlo. Y ya te digo, si no, pues habrá que quitarlo, vamos. Pero que sigo diciendo que es dinero tirado, vamos. Hombre, si se ha hecho mal desde un principio, eso se debió corregir. Si se vio que se estaba haciendo mal, parar y volver a hacerlo de nuevo. Porque si es algo que está chocando con el patrimonio de Cádiz, pienso que deben de hacerlo de nuevo, aunque los costes serán mayores, evidentemente. ¿Y con materiales, poner adoquines, no ponerlos? ¿Cómo se podría respetar el entorno con el patrimonio? Que el impacto visual sea el menor posible, ya sea adoquines o no ponerlos, mirar otros materiales, no sé, que los estudien más a fondo, supongo. Continuamos ahora preguntando sobre la información de la provincia. Esta semana hemos conocido los datos del paro del mes de octubre. ¿Cómo valoras la situación? Hombre, la valoración es negativa, ¿no? Porque vemos que esto, todos los años pasa lo mismo. Cuando pasa el tema de la hostelería, pues vuelve a pegar su guión. Entonces, no sé, buscar alguna solución. Los partidos políticos se pongan de acuerdo y busquen una solución ante ese subidón del paro que hay siempre después del verano y después de la temporada. ¿Qué posibles soluciones puede haber para acabar con esa estacionalidad? Que vengan empresas, que no solo tengamos que vivir del turismo, que pongan soluciones, empresas, hoteles o fábricas, algo que dé más vida y más soluciones. ¿Estás trabajando? Ahora mismo estoy en paro. ¿Y qué soluciones te planteas tú personalmente? Hombre, yo... a ver, que no te he entendido cómo. ¿Qué soluciones yo personalmente no? ¿En tu caso, con estos datos? Con estos datos la cosa está un poquito complicada, la verdad. Es esperar el tema de que empiece el tema de los hoteles, el tema del turismo, el tema de... Es que es hostelería, es que hay poco más que elegir. Córdoba está más o menos igual, pero sí, yo pienso que al final un problema tan importante como es el paro debería ser algo primordial en cualquier partido político y debería ponerse algo para solucionarlo ya. Y pues, vamos, no estoy demasiado informado en Cádiz, pero a la vista de los datos tampoco se ve que estén haciendo nada importante para poder solucionarlo. A la vista está, vaya. Hay mucha estacionalidad, ahora se justifica por la finalización de los contratos de verano. ¿Cómo se puede dar una solución a esa cuestión de los trabajos temporales, bueno, por la temporada estival en concreto? Yo pensaría que impulsando a lo mejor el turismo en Cádiz, porque Cádiz, las playas de Cádiz están bastante poco vistas de manera internacional porque hay más turismo nacional. Y la verdad que Cádiz es precioso para traerlo y si se aumenta el turismo, pues la verdad que se puede aumentar la cantidad de gente que viene aquí durante el año y eso se transforma en empleo, ¿no? Lógicamente ha terminado lo que es la temporada de playa, sube el paro. En verano baja, porque empieza que si la hostelería queda mucho empleo, pero en el momento que eso termina se acabó. Entonces la gente de Cádiz vuelve otra vez al paro y estamos en las mismas, eso no es una solución. Te solucionan lo que es los meses de verano, pero después tienes que seguir viviendo, así que no es una solución clara. Lo que tienen que hacer es motivar y mover y crear empresas y dar trabajo a la gente de aquí para que no se tenga que ir fuera de España. ¿Cree que es fácil buscar esas soluciones para terminar con la estacionalidad? Hombre, yo creo que si se lo pensarán lo podrían hacer. Podrían hacer alguna fábrica que interesara aquí en Cádiz, no lo sé. Bueno, montaron la torre en Jerez, pues podrían buscar algo que ahora que está con el carribici y todo eso, pues no lo sé. Montar alguna empresa de jóvenes gaditanos para que, no sé, arregle de bicicleta, cosas así. Que si le dan vuelta a la cabeza seguro que sacan algo. Pues pienso que el paro es que va a estar en Cádiz toda la vida, vamos. Mientras que no vengan buenas empresas, esto va a ser toda la vida, esto quedará como una ciudad dormitorio. ¿Qué soluciones puede haber esa avenida de las empresas? ¿Cómo hacer ese llamamiento? Si hay alguna solución. Yo creo que solución hay poquita, vamos. Ya estás, Artura, solución hay poquita. Pues no, no es fácil porque, lo que te he dicho, Cádiz vive mucho del turismo y ahora en esta época que el turismo es menor, pues eso se nota en los empleos. Y habría que buscar otros tipos de trabajo, no sé cómo enfocarlo. ¿Diversificar un poco también, buscar otros sectores? Sí, claro. Otros sectores, no sea solo el turismo. Ahora, una pregunta de ámbito nacional. El próximo domingo hay elecciones generales. ¿Viste el debate electoral en la tele? ¿Qué es lo que piensas? Lo vi a trozo, lo que me dejaron los niños y entonces, pues, valoración. Es que el hablar es muy fácil, lo que tienen que hacer es actuar. Y esperemos que ahora con estas elecciones la gente decida bien y que actúen, no prometan tanto, no vas a actuar. ¿Crees en la utilidad de los debates? ¿Es importante para la campaña? Yo lo veo puro marketing y todo. A mí no me gusta. Yo pienso que al final los debates es más que para promocionarse ellos, al final acaban metiéndose más unos con otros y desbelleciendo a los otros partidos en vez de lucirse el suyo. Y, sinceramente, a mí no me suele cambiar la idea política de pensar después de ver el debate. ¿Entonces qué utilidad puede tener un debate electoral como el de esta semana? Al final es más propaganda, más venta y no le veo demasiada utilidad porque a la gente no le suele cambiar la manera de pensar con esos debates. A ver, habrá gente que le interesa. A mí particularmente no me interesa porque van a decir lo que tú quieres escuchar y poco más. Y yo la verdad es que no lo pude ver porque teniendo un niño pequeñito, sinceramente, prefiero estar durmiendo que escuchando lo que va a decir uno, lo que va a decir otro. Porque lo que te quiere es dorar la rejita para que tú votes al que mejor hable, a fin de cuentas, pero no lo vi, no te puedo opinar sobre eso. ¿Piensa que determina el voto de las personas que lo ven? ¿Que sí puede ser importante para que te plantees votar a uno u otro? Hay gente que sí, que quizás esté esperando ese momento para escuchar que me tienen que decir que no y que sea un detonante para que votes a uno u otro. Pero son gente que a lo mejor no tienen sus ideas muy claras. A mí, por ejemplo, no me afectaría en el caso de votar que ellos hablen mejor o peor. Sí, veo que es útil, vamos. Veo que va a ser muy útil. ¿A usted le afectaría si escuchaba un mítin de un partido y cambiaría lo mejor de ideología? A mí personalmente creo que sí. Yo creo que sí, que me afectaría. Pienso que un debate es muy poco. Un debate entre los cinco candidatos, pienso que deberá haber más. Y con respecto al debate, yo lo vi bastante flojo, con respecto a los de hace meses. Y yo debatí, vi debatí poco. Lo que vi más es discutir no dejándose hablar. Yo creo que debatí es respetar tu turno y dejar que la otra persona conteste y pedirle palabra, no que no sea eso un vocerío. ¿Piensas que es útil para decidir el voto para los ciudadanos, los votantes? Sí, pienso que sí, porque en mi caso yo estaba indeciso y yo creo que el debate me sirvió para aclarar un poco mi idea. Pienso que los debates son muy necesarios. No tanto campañas electorales y más debates. A ritmo de caja y bombo, te preguntamos una de carnaval. La Junta de Andalucía ha dado un nuevo paso para denominar el carnaval como bien de interés cultural. Yo pienso que esto ya va tarde, que esto debería de haberse propuesto ya desde el principio. Porque para mí el carnaval es algo de la cultura, es como el flamenco igual. Yo pienso que van tarde ya. ¿Crees que puede ser declarado en un momento dado patrimonio inmaterial de la humanidad? Bajo mi punto de vista sí, yo pienso que sí. Porque habla todo, habla de cultura, habla de política, tiene risa, tiene como un noticiero. Cada año las noticias y los problemas, la gente lo canta y lo expresa. Y yo pienso que eso es algo que debería de reconocerse a nivel mundial. Yo pienso que está estupendo porque el carnaval para Cádiz es de lo más grande. A la vista hasta que cuando aquí es carnaval la gente se transforma y transforma Cádiz, para bien siempre. Y la verdad que como forma de arte también es algo bastante, a mí me gusta, me atrae. Y no soy de aquí, la verdad que es lo que más me atrae de Cádiz y del carnaval. Es bastante bonito. Y yo pienso que estaría bien que transformarlo en patrimonio de la humanidad. No, vamos, estoy a favor, vamos. ¿Piensas que es posible que la UNESCO lo conceda, denomine el carnaval de esa forma como patrimonio inmaterial en algún momento? ¿Cómo lo has hecho ya con el flamenco? A lo mejor el carnaval de Cádiz no tiene tanta repercusión a nivel a lo mejor internacional. Pero si se conociése más, si se diése más a conocer, yo pienso que se podría perfectamente porque la verdad que como arte tiene mucho. A mí me parece perfecto. Cádiz tiene un carnaval maravilloso. Entonces que se ha conocido mucho más allá, pues me parece ideal. No solo está Río, ¿no? Para que todo el mundo hable de él, sino también tenemos los carnavales de Cádiz que son estupendos. ¿Piensas que en un día puede ser, bueno, declarado por la UNESCO bien inmaterial de la humanidad como el flamenco? Yo creo que sí, que al final lo conseguiremos. Estamos dando muchos pelotazos por ahí fuera. Cada vez son más gente los que nos ven a través de Internet y yo creo que sí que lo conseguiremos en algún día. Pues lo valoro en algún día, vamos. Creo que debería ser ya patrimonio de la humanidad y eso creo que también traería mucho turismo y eso va a ir como una cadena. Creo que eso sería ideal para Cádiz, vamos. ¿Cree que es posible que la UNESCO lo declare bien inmaterial de la humanidad? Hombre, complicadito es, pero nada es imposible. Todo se puede conseguir en esta vida. Pues pienso que es bueno porque ya lo sabemos, en Cádiz se vive mucho el carnaval. Y es una fiesta muy reconocida tanto a nivel de aquí provincial como a nivel español porque viene mucha gente de otra parte de España al carnaval de Cádiz. Y pienso que está bien que se reconozca como tal. ¿Piensa que puede ser un día patrimonio inmaterial de la humanidad? Sí, sí que se reconozca no solo en Cádiz sino en toda España. ¿Qué tal andas de deportes? Te preguntamos sobre ello. El centrocampista Alex Fernández cumple 100 partidos con el Cádiz y además lo hace como máximo goleador. ¿Cómo valoras la figura de este jugador? Hombre, ahora mismo está con la flor, está que le sale todo. Y está, mira que le ha costado, le ha costado un chapa que viene de la cantera del Madrid. Y parece que aquí ha encontrado su sitio, su entrenador. Y ahora mismo está dándonos mucha alegría a los aficionados Cádiz. Estoy viendo algo del Cádiz, pero vamos, la verdad que ahora mismo está de dulce y todo lo que tira lo mete. La verdad que está muy bien y me alegro mucho por él. Además se le ve que es un jugador que está bien relacionado con la afición, todo el mundo lo quiere. Y la verdad que me alegro mucho por él. Además tienen al Cádiz, ahora mismo está todo el mundo con el Cádiz estupendo porque van primero de sobre y están jugando estupendo. Yo por mí, vamos, genial. Máximo goleador del Cádiz además. Sí, sí, lo que te digo, que pasa central, suele ser extraño, pero oye, que me alegro. Venga, además un tío que lo quiere tanto a la afición, que siempre ha estado con el Cádiz a piñón, me parece estupendo la verdad. Es maravilloso. El tío juega estupendamente y arriba al Cádiz, vamos, a ver si subimos mucho más. ¿Se podía hablar a lo mejor de la continuidad del jugador en el equipo, dado los números, los datos y la utilidad? Hombre, claro que sí, que tendría que contar con el chaval para que lo van a echar. Si juega bien y marca goles, no hay que echar a la gente que juega bien, no hay que echarla. Hay que mantenerla, aunque cumpla el año, que la mantenga, que viene bien. El propio jugador ha dicho, y ha hecho declaraciones en otros medios, que dice que ha encontrado su sitio y su entrenador. Pues entonces, para que se vaya a otro lado, ¿no? Si uno está bien en casa, ¿para qué va a salir de ahí? Pues pienso que es un crack, vamos, que es un ole por él, que también deberá ser un buen homenaje como se merece. ¿Piensa que debe continuar, que el club tiene que hacer y apostar para nuevas temporadas? Hombre, por supuesto que sí. Ya que es tan bueno, hay que apostar por la gente buena, ¿no? Pues yo al Cádiz lo veo muy bien actualmente y pienso que Ale Fernández está siendo un jugador muy importante y si consigue subir a primera, yo creo que debía mantenerlo, porque va a ser un jugador importante como ya lo está siendo. Sería muy importante mantenerlo en el equipo. Es curioso, es un centrocampista, pero es el máximo goleador. Paradójico también, ¿no? Sí, sí, que el centrocampista sea el máximo goleador, sí es paradójico. Eso se ve en la importancia que tiene en el equipo. Y hasta aquí. La semana que viene volveremos a sacar las cámaras del mirador social a la calle para conocer la opinión de la ciudad. ¿Qué piensa Cádiz?